...un himno que tiene que hacer, levanta la mano derecha, todo el mundo con la mano derecha en cielo, muéstrame las palmas, las mujeres, los hombres, los niños, los guapos, las guapas, muéstrame la palma derecha, la veo, y nos la ponemos en el corazón, porque el himno suena así. De emoción y las hermosas, y aquí no es fea, para que vea. Y ahí se está mandando para sus fiestas más populares, contra la brucell de la obieta en la cuenta está marquise, a la suavidad de todos los discos, la noche en fiesta es tu padre, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, no sé, no es justo. En Cariñera, en Cariñera, ¿sabemos la? ¿En serio? Que vida su sola gente hace que me calice la gente. De noche sus calles chicas con valoritos de república. La primera y en las orquestas, gente, no siento la mano de la puta. La rumba empezó en la festa, guapa, 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 chicas, de espalda. Un salto de aquí, un poco a puta, y que más, con salsa de aquí, y el coro, con mucho maní. Y que se cupe. Oiga, mire, vea, venga a ser Cali para que vea. Oiga, mire, vea, puse la feña para que vea. Si usted va llegando, va a ser con acto, que de baile, baile, se va como la auto. De noche, 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 de noche. Para que vea. Si usted va llegando, va a ser con acto, bonito, si va par tú de la suerte, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche. Si usted va llegando, la novia, la novia, la novia, la novia, la novia. Si usted va a ser calado, mi cuerpo está acabado. Hoy a mí me vea, se me apetea para que vea Aquí no hay pelea, viviente de cariño y flujo y flujo Tengo una botella, tengo una caneta Que hoy a mí me vea, la gente te respeta Hoy a mí me vea, se me apetea para que vea Vaya de su pasito, si yo lo he sentido Si no me levanto, se mete en un tiro Eres el viento, ya está amanecido Hoy a mí me vea, se me apetea para que vea Hoy a mí me vea, se me apetea para que vea Hoy a mí me vea Y a todo aquel que le guste las hechas, ¡cuál es el viento! Hoy a mí me vea, se me apetea para que vea Hoy a mí me vea, hoy a mí me vea, se me apetea para que vea Sube, sube, va, 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 allá, acá, allá, acá, cómo ve, cómo va, allá, acá ¡Que viva Cali! Hoy a mí me vea, se me apetea para que vea Hoy a mí me vea, se me apetea para que vea La luna sigue como es ¿Y qué? Así queda demostrado Y aquí queda comprobado Que la mujer es de Cali ¿Qué tiene? Tiene esta basura ¿Y qué más? Salsa ¿Por qué? Con la mano en la pintura La mujer es de Cali Tiene esta basura ¿Y qué más tiene? Salsa Tiene esta basura ¿Y qué más tiene? ¡Valte ya! ¿Y qué más tiene? ¡Valte ya! ¡Valte ya! ¿Valte ya! ¡Valte ya! ¡Valte ya! No Vamos a hacer un aplauso para Cali Para lo mejor se ve el mundo ¿Verdad? ¡Sansi vive siempre! ¿Listo? Cámara, nos fuimos Se me ocurre que para hacer un inicio espectacular Si ustedes me dan el permiso Prendamos todos los celulares Rápido, voy a contar hasta 10 Todo el mundo con los celulares arriba Vamos a hacer un entra increíble este mix Ustedes lo pueden poner en YouTube en su casa Los que se sienten orgullosos de ser colombianos Prendan el celular a la una Los que tuvieron la suerte de nacer en el baño del Cauca Suba el teléfono, suba, suba, suba